¡Pasa abierto, hermano! ¡Pasa abierto! ¡Corre! 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 ¡Al corredor, Mario! ¡Sígale! ¡Sígale! ¡Date la mano! ¡Armando! ¡Armando, izquierda! Cristian atrás, la embaken. Cristian, la embaken. ¡Mira al corredor! ¡Mira al corredor! ¡Cógelo! ¡Gracias, amigos! ¡A la balón! ¡A la balón! ¡ tabii! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armando! ¡Va, va, va! ¡Díganos con su casa! ¡Tome Mario! ¡Sí, Mario! ¡Sigue! ¡Mario! ¡En torredor! ¡Mírales bien! ¡Jotín, Jotín! ¡Ven, ven, ven! ¡Ríjate aquí! ¡Eso es más adelante! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Recula, Nando! ¡Recula, Nando! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva! 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 ¡Grande, Bravia! ¡Mario! ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo, Mario! ¡Combrero ahí! ¡Mario! ¡Que smástrofe! ¡Que smástrofe! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Bueno, admando! ¡No le peguen! ¡Síguelo! ¡No le peguen! ¡Síguelo! ¡Fuerte! 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 ¡Calma, sigue! ¡Calma! ¡Sigue! ¡Eso atrás! ¡Vario! ¡Mario, mal atrás! ¡Vamos! ¿Dónde los saltan? En ningún lado. ¡Como sabes! ¡Vamos, vamos! ¡Carrera! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Pase! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase, pase! ¡Bien! ¡Cabrón! ¡Eso es Jesús! ¡Pero abre los ojos! ¡No! ¡Jesús! ¡Derecha! ¡Mario no entre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Armando! ¡Poné al Armando! ¡Poné al Armando! ¡Poné al Armando! ¡Gore! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Echate atrás! ¡File! ¡Echate atrás y le! ¡Armando! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Armando, muy buena, muy buena! ¡Esa fue, esa fue buena, no es esta! ¡Atento a ese balón, eh! ¡Ataque todo se mueva! ¡Ojo a la bola! ¡Ojo a la bola! ¡Vamos, no se controla, ¿vale? ¡Un, dos! ¡Caquí, la caja! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Fanbol! ¡Gracias! ¡Eso es tuyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es llago! ¡¿Y cómo le frema? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jesús, el valor! ¡Jesús! ¿Va el tiempo? ¡Tené rápido el mando 7! ¡Ojo, muy tiempo! ¡Jesús! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A toque! ¡A toque! ¡Estamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Al suelo! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡A solta aquí! ¡Cristian atrás! ¡Arriba! ¡Paris! ¡Bienes mejoras! No, hija No, hija ¡Fuerte defensa! ¡Fuerte defensa! ¡Fuerte defensa! ¡Fuerte defensa! ¡Fuerte defensa! ¡Fuerte defensa! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Buena vici! ¿Cuánto queda? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ya está receta! ¡Ya está receta! ¡Ya está receta! ¡Vamos! 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 ¡Varios! ¡Varios! ¡Tienes que ayudar a Jesús! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vadió! ¡Intансvario! ¡isen mindarenUniversario! ¡Vamos! ¡Sem Duranteaurais! ¡Vamos! 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 ¡F autopista! ¡Vamos! ¿Verdad? ¡Criestian entra! ¡Criestian entra! Jesús me ha pegado la línea ¡Mucho más! ¡Más! 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 ¡Eso es! ¡Sí! ¡Vamos! ¡De uno! ¡No! ¿Ves chicos? ¡Bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Jesús, cuéntate! ¡Suscríbete al canal! ¡Llega, Armando! ¡Llega! ¡Armando! ¡Hola, vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! ¡Bien! 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 No te arrimes, ¿eh? ¡No! ¡Eh! ¡Venimos! ¡Venimos, venimos! 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 Cuidado, creo que... ¿Verdad? ¡Vamos! 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 ¡Qué se ve atrás! ¡Еres su espejo! ¡Pase! ¡Pase! ¡Sigue, Armando! ¡Sigue! ¡Uf! ¡Te abrimos! ¡Te abrimos! ¡Sigue, Armando! ¡Ayúdale! ¡Bien, Mario! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va el tiempo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A seguir, Mario! ¡Muere, Cristian! ¡Sigue, Mario! ¡Me cagó la leche! ¡No voy a fallar! ¡El medio! ¡El medio! ¡Apretar el medio! ¡No! ¡No! ¡Qué bien, Mario! ¡Hay falta, hay falta! ¡Hay falta! ¡Hay falta! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Carrera! ¡A topite! ¡Muera! ¡Vamos, Marera! ¡No! ¡No! ¡No, eh! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viene Armando, bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pase! ¡Pase! ¡Mételo a mano! ¡Bien! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!